yo tengo 500 pesos agarrando atracadores que van y me dan una patada y me dicen que le de lo cuarto yo le digo que no no se pueden estar llenando y diciendo yo sabiendo que no fue como la policía no yo te digo que quisiera que dieran con los responsables de que me hizo esto porque yo estoy tirado así pero no quiero que cuenten a nadie sin ser nadie me entiende